Te he prometido que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Si no he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Prometido que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Si no he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volviera No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor No podrás ser feliz con el amor